¿Listo? ¿Puedo seguir? Gracias. A ver, al que no le interese, se puede retirar tranquilo, eh. López, ¿de qué se ríe? ¿Por qué no cuenta el chiste si no reímos entre todos? García, ¿hablo yo o pasa un tren? Hasta que no aparezca el que apuñaló al compañero que se está desangrando acá en el piso, no sale nadie. Rodríguez, ¿quiere venir usted a dar la clase? La vagina y el pene. ¿Qué dije de gracioso? Les hago un desafío. En tres segundos no van a poder evitar decir... Ah... Uno, dos, tres. Fly me to the moon Let me play among the stars La vagina y el pere. Los, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!